amigos creativos les invito a que vean todo el vídeo ya que está lleno de consejos y tips en todo lo largo del vídeo de diferentes bueno aquí amigos creativos ya tenemos el bastidor preparado para meter lámina ya le di una limpiada con tiner a todo el contorno a la cara donde va a ir la lámina y también ya limpie la lámina de la cara donde voy a meter el poliuretano poliuretano lo vamos a echar en todas en todos en todos los empeines y vamos a meter puntos en frío los que le llamo yo que es pija pijas de punta de broca con la cabeza galletera y este pues después de eliminar la cabeza ella quedan los puntos en frío queda como si se echáramos soldadura y porque no sueldo porque la lámina se deforma con el calor y pues afectamos el poliuretano que estamos metiendo en las caras y lo único que punteo serían las orillas del bastidor y aquí en medio en donde les voy a enseñar un truco para poder unir lámina y poder pastear meter pasta luego plaster y que no se vean las uniones ella lo he hecho en otros vídeos pero lo que tenemos la oportunidad de volverlo a hacer para que lo aprendan bien después de meter aquí el poliuretano para que pegue la lámina en los empeines meto pijas pijas de punta de broca con la cabeza de rondana con cabezas para para la punta de cruz y este le llaman punta de de rondana cabeza de rondana o galletera es la pijita porque meto esa porque es la cabecita más plana que hay y con el disco de flat no no uso el de desbaste disco de flat es lo que yo le recomiendo que usen paso el esmeril del disco de flat arriba de la cabeza y se vuela la cabeza es rápido llegar a al cuello del tornillo porque es muy plana la cabeza por eso les recomiendo esa de cabeza de rondana o la que se llama de lo le llaman galletera para que eliminen la cabeza y lo único que queda es la rosca que queda entre la lámina y el perfil esto yo le llamo puntos en frío y el procedimiento es para que no calienten la lámina porque por muy grueso que sea el calibre si ustedes no aplican bien el calor o exceden el calor la lámina se abomba y esto se refleja cuando ustedes pintan el portón entonces este es el procedimiento que yo hago ahorita ya en el vídeo que sigue en la toma que sigue se ve cómo meto los las pijas aquí ya quedaron como ven ya son los puntos en frío todo el bastidor que sería todo el bastidor alrededor y los empeines los empeines por ejemplo de los cuadros son estos y los de allá arriba ya con esto estoy fijando todos los puntos en frío del bastidor del medio donde no voy a meter soldadura donde voy a meter soldadura sería en la orilla como ven aquí sobre un cabezalito ya ya volteo yo el portón y corto este pedazo de aquí y también este pedazo de acá que sobra aquí sobre un pedazo aquí esta pija es centro del empeine donde estaría sobrando de aquí para acá un pedazo de lámina y ya están los puntos en frío de todo el centro ahí ya quedaron como ven aquí como pueden ver mi marco es de r 400 y abajo metí un cuadrado de una y media por una y media que es el ancho del rectangular y aquí metí de una y media igual de este lado acá no quise meter de una y media porque este debilitaría el marco entonces aquí le di solución con esta sol con la solera me puse una solera de una y media por octavo aquí de este lado esta cara va a ir pegada al r 400 que está aquí y abajo como dan se dan cuenta mi marco todos de una y media si le ponen una y media aquí exactamente va a dar el empeine de tres pulgadas y arriba igual si se viene dan cuenta que tiene un r 300 son tres pulgadas y con el de una y media vamos a marcar en tres pulgadas esto para que para que la puerta en el portón no este se ve aparte si yo metiera r 300 todo y r 400 que es el marco lo que estoy metiendo r 400 y divisiones de r 300 si yo meto otro marco pues se vería doble marco y ya no congeniaría con el diseño de la puerta del portón bueno ahorita tengo esta puerta aquí que es de otro trabajo pero todos los cuadros y haga de cuenta que son una dos van a ser tres tres hojas van a llevar tres tocapuertas y este cuadro se va a ver igual que este y el de acá pareciera que no tuviera puerta pero si está la puerta por eso es que pongo que meter esta solera de una y media por octavo y todo el marco de una y media para que sumando con el una y media de todo esto me de las tres pulgadas que traigo de empeines y aquí la solera haría que no cambie el el grueso de cuatro pulgadas que tenemos de marco y abajo metimos una y media pero con el arrastre que le voy a dar al a la puerta ya este me va a dar las cuatro pulgadas un poquito menos pero no se va a ver la diferencia mucho y ahorita para hacer estas divisiones en la puerta las debe llevar la puerta lo que hice fue medir de este del derecho abajo de este perfil aquí aquí se ve la marca aquí me está dando 116.3 esos tres milímetros yo se los voy a quitar de arrastre ahí arriba entonces esta medida aquí me va a quedar de uno 16 3 milímetros de arrastre quiere decir que yo aquí del lado arriba a este lado aquí la tengo la medida son 116 aquí va mi primer perfil de aquí hacia abajo va uno va el otro porque se dan cuenta van dos veces de arriba y el de abajo y ya voy a dividir este 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 el primero aquí principal es este porque ya dando los tres milímetros de arrastre arriba que no necesita mucho allá arriba me va a coincidir este perfil con el perfil que ya tengo en el portón el de abajo me va a coincidir igual y ya lo que me de abajo como no venimos muy bien en las cuatro pulgadas de allá porque por el arrastre medio centímetro va a quedar un poquito medio abajo aquí quiere decir que este cuadro acá abajo va a quedar unos 34 milímetros más grande pero no se va a notar mucho porque lo importante que es esta línea y esta línea me van a coincidir y aquí yo ya luego hacer la división de los tres cuadros que son los que me está pidiendo a caer en allá arriba se ve cada hoja me pide tres cuadros tres cuadros tres cuadros de acá corta lo que nos faltaría son los tres cuadros de abajo aquí ya puse los dos atravesaños que les comento que tienen que ir en línea de estos dos ahora este lado de la solera es el que va a ir de este lado podríamos pensar que dividí dividimos aquí pero no aquí lo que tenemos que seguir en la secuencia de acá arriba entonces igual aquí yo voy a trabajar tres milímetros de arrastre de bisagra entonces lo que me de de aquí a este punto de aquí que ya está marcado menos tres milímetros es lo que yo le voy a dar de la esquina de la solera hacia acá para el primer el daño el de arriba y luego ya le voy a dar de este al de acá lo que me pide este de aquí este hueco de aquí aquí y ya me quedarían ya tienen que coincidir estas líneas con la puerta no es dividir esto de abajo si no tenemos que traer la línea de lo que ya está arriba hacia abajo en la puerta aquí aprovechando que se dio la ocasión para dar este tip este consejo práctico consejo como dice el amigo castañeda aquí este por ejemplo para cortar yo este perfil de aquí no me di aquí o sea no me di este claro de aquí a aquí porque en este caso el extremo al extremo es de que esta solera pues no tiene rigidez porque no tiene fuerza peralte entonces lo que vamos a hacer es medir de esta esquina a esta esquina de aquí interior y me arroja ya esta medida al meterla aquí automáticamente se alinea la solera aquí igual lo mismo ponemos este que es la misma medida que este y nos está alineando la solera este esto de aquí que está flojo lo vamos a alinear con la lámina que le vamos a meter aquí hasta lo van a ver y aquí el consejo es este de que no porque sea solera sea así donde quiera cuando ustedes hacen un marco de ángulo por ejemplo en este caso que de esta puerta que tengo aquí enfrente el el claro de aquí ustedes lo que van a hacer aquí es de que aquí le vamos a hacer este la medida va a ser siempre arriba o acá abajo para poder meter una travesaño aquí en medio si lo llevara aquí no lo lleva ¿por qué? porque quieran o no cuando nosotros escuadramos aquí y por ejemplo aquí que no te quedara que te quedara la escuadra metida tantito para adentro y tú allá necesitas que salga para afuera ¿para qué? para que te dé la escuadra del cierre del marco entonces estamos forzando este perfil que quieran o no se pandea porque tiene una fuerza el calor es mucho el calor jala mucho entonces aquí como sea tiene una fuerza peralte y lo que estamos haciendo aquí es de que lo estamos forzando y pandea entonces les mentiría si ustedes sacan esta medida de aquí se van a dar cuenta que aquí en medio lo va a empujar o al contrario le va a faltar entonces usaremos un sargento para ponerlo aquí y hacerlo llegar hacia adentro para que este claro quede igual que el claro de abajo que es el correcto aquí ya tengo el marco lo que hago es poner esta T es un 103 para que tenga para que del otro lado ponga la lámina y me dé la mitad media para un lado y los 2.5 para el otro lado como si fuera este el batiente que trae la ceja del perfil así voy a dejar la lámina de hecho este portón va a tener vista para los dos lados pero para un lado queda como este queda este ancho y para el otro queda media pulgada queda más delgadito la principal vista es donde dejo este ancho y aquí es donde voy a hacer un rombo ahí voy a hacer un rombo que va a llevar igual vista de los dos lados está muy bonito ese portón ya tiene hace tiempo que lo hice y todavía no grababa pero se me dio la oportunidad de hacerlo otra vez y les voy a grabar el procedimiento como pongo la lámina y como pongo los rombos como los hago y pulate aquí está el 103 te plana vean como queda y ya la lámina va aquí la escuadra pero para simularles como va la lámina ya punteo de este lado ya y estamos punteando del lado que va a ser para atrás la que no va a ser vista pero como va a llevar pasta igual no se nota pero de todos modos yo procuro este dar la soldadura para el lado que no va a ser la vista y ahí quedaría una T de cada lado y aquí en este de aquí me ayudo con un pedazo de T para dar la distancia e ir punteando nada más aquí como ven tenemos uno dos tres espacios y aquí está la puerta pero la puerta de servicio aquí va a ir su batiente de solera de media para que no se vea la luz y como ven la puerta de servicio no afecta el diseño ¿por qué? porque está bien simulada el marco de aquí que tengo es R400 y R400 de los dos lados es el mismo ancho ¿por qué? porque aquí puse una solera de marco en la puerta abatible aquí en el marco abatible puse una solera aquí lleva la misma línea que les comentaba del R300 por la medida que sacamos de aquí a aquí y igualmente estos perfiles coinciden con los perfiles de arriba y aquí de frente vamos a ver que llevamos dos de una y media dos perfiles de una y media que dan el ancho de tres pulgadas y para acá igual son tres pulgadas de aquí hacia acá y nos la va dando en línea continua hacia allá es la misma línea como pueden ver y tenemos puerta de servicio sin que afecte la vista del portón que nos da un poco que nos da y que nos da